Es un honor recibirte para esta lectura y para llevarte el mensaje que tengo para ti. La luna está emanando una energía sorprendente. He estado recibiéndola, así que vamos a ver cuál es el mensaje que tengo para ti a través de estas cartas españolas. Libra. Libra, viene aventuras, viene viaje, viene esa vibra positiva que te va a sacar afuera. Veo como esa luz. Tienes que buscar la naturaleza para que haga esta conexión tan importante. También viene algún tipo de compromiso, ya que vemos ese dos de oro llamando mucho la atención al lado de esa carta de victoria. Cuidado con esos enojos. Hay enojos que te pueden irritar y te pueden llevar a hacer cosas o a decir cosas que son difíciles. Debo que estás tratando de entender a una persona el por qué la persona hizo o el por qué la persona dijo, el por qué la persona fue a este lugar o cuáles son las intenciones de ellas. Y esto te empieza a dar vuelta en tus pensamientos, algo que tratas de entender en tus pensamientos. Todo lo que son asuntos que tengan representaciones legales, veo diligencias, veo acciones. Y no necesariamente tiene que ser para ti. Esto puede ser para una persona muy cercana, para una persona conocida. Las acciones, las diligencias, cosas que pueden suceder desde que tú tomes la decisión o que la persona toma la decisión a que suceda una situación, también puede ser. También puede influir muchísimo para aquellas personas que tienen un trabajo que influye en estos términos legales. Legales puede ser un policía, un abogado, alguna oficina que tenga como esa conexión legal o vamos a decir de gobierno. Y que van a haber muchas actividades, como muchas cosas moviéndose. Si abren puertas para ti, veo que empiezas a conocer las razones por las cuales una persona ya no está cerca de ti. Y esto se puede describir de distintas maneras. Por ejemplo, vemos el 7 de basto, que es una carta de ausencia. Puede ser que no está cerca de ti porque se han alejado o porque la persona ya no existe en este mundo, está en el cielo. O sea, pueden ser muchas cosas. Pero dice aquí en las cartas que tú empiezas a obtener razones, empiezas a obtener información. La vida empieza a ponerte a las cosas en el camino para que tú puedas entender. Muchas cosas que no conocías, que no sabías, que no comprendías. Si tu caso es que extrañas a una persona, que una persona se ha alejado o que ha cambiado contigo. Si ese es tu caso, déjame decirte que esto se mira como si esa persona no apreció lo suficiente, no valoró lo suficiente. Esa persona está pensando que va a encontrar un nuevo mundo, una nueva felicidad, en un mundo que quizás, quizás, es un mundo vacío. Porque muchas de las personas que no agradecen, si ese es tu caso, muchas personas que no agradecen, cuando piensan que van a encontrar algo bueno, se recuerdan de ti, de todas las cosas buenas que tú hiciste por ellas. Y puedo estar seguro, Libra, que esto va a estar sucediendo. Puedo sentir las vibras, puedo sentir las energías. Mira cómo se mira aquí, la explicación de esa persona. También por este otro lado se visualiza a otra persona. Queriendo reemplazar, queriendo compartir, queriendo acercarse a ti en ese espacio. Espacio personal, familiar, espacio, incluso puede ser sentimental. Todo depende de tu experiencia y qué pasó ahí con esa persona. Dice que tú estás dispuesto, dispuesta a hacer cambios para mejorar una relación, para cambiar una relación, para llevarte bien con alguien, o para que te vayas bien en un lugar, tanto como puede ser personal, puede ser laboral. Y dice que logras el objetivo, ya que vemos copas con oro, aquí vemos oro con basto, y este dos de espada es porque estás un poco confundido, confundida con alguna situación. De repente son situaciones laborales de progreso, de dinero, que esto tiene esa confusión por esas razones. Y también puedo visualizar algunos números los cuales dicen que hay una persona que te llega a defender de alguien o de algo, como que te llega a querer acompañar, llega a querer estar a tu alrededor, llega a querer evolucionar de alguna forma para protegerte. Vas a tener muchas oportunidades para cambiar cosas, cambiar un servicio, cambiar tu salud, cambiar algo material en tu casa, en tu alrededor. Vas a tener aquellas personas que no le valoran, no valoran la relación, vas a tener oportunidad para cambiar esa relación. O sea, se mira que se aproxima, muchas opciones se llegan a aproximar. Pero quiero ser claro con una situación, y por eso vemos el 6 de espada y vemos espada aquí. Si tú tienes estas opciones, llegan a ti, y tú no las aprovechas, y eres una persona, por ejemplo, que estás pasando por un momento negativo, y tú sigues y sigues y sigues y sigues pasando ese momento, teniendo oportunidades para otra opción, entonces la vida no puede hacer nada porque la vida te trae las cosas, pero tú eres quien decide, tú vas a tener el timón de las cosas. Tú tienes que tomar decisiones, y no hay que tener miedo a las decisiones, tú tienes que seguir tu instinto, tú tienes que buscar que tú estés bien, tu bienestar. Porque podrán haber personas que se preocupan por ti, pero que vayan a resolver tu bienestar, eso está muy difícil. Porque cada persona busca por su propio bienestar, y pueden querer y todo. Entonces yo recomiendo que busques por lo que te conviene a ti, por lo que te va a dar salud, por lo que te va a dar felicidad. Estoy mirando a muchas personas también que están queriendo juzgar hacia dónde vas, el dinero que tú gastas, están pendientes. Mucho cuidado con esta situación de que estás diciendo dónde vas todo el tiempo, o qué compraste. Hay veces que hay personas que se van a alegrar de tus cosas buenas, pero hay otras que no. Entonces yo pienso que tú manejas mejor las cosas a tu conveniencia. Trata de ser precavido con tus actividades. Porque esas vibras que están creando por ahí por envidia, lo que están haciendo es creando un peso. Y ese peso tú lo puedes cargar si tú confías en esa persona. Te recomiendo que te des un baño, si no eres alérgico a la canela, que te hagas un baño con tres rajas de canela. Y albahaca, esas dos cosas, canela y albahaca. No le eches mucha canela, unas tres rajas está bien, tres pedacitos. Y albahaca. Y trata de cocinar eso, cuélalo, deja que esté en una temperatura agradable. Y te lo echa a final de tu baño regular. Pidiendo desenvolvimiento, pidiendo felicidad. Aquellas personas que tienen pareja, esa pareja tiene un familiar, una amistad, tiene a alguien que no es sincera. Se acerca de vez en cuando, ya sea por redes sociales o ya sea físicamente. Pero esa persona no es honesta y no es una persona que tiene un buen sentimiento. De todas maneras, tú te vas a dar cuenta con el tiempo y me parece que muchos ya perciben quién es esta persona. Si tienes problemas en el amor, prende una vela azul y escribe una carta a tu ángel de la guarda y pide a ese ángel que tú quieres ser feliz en el amor y que te dé una señal. Esa carta la vas a poner debajo de tu almohada o debajo de él, de la cama donde tú duermes. Espero que esta lectura te haya gustado. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Para mí sería un verdadero honor que formes parte de este canal. También quiero darle las gracias a todos ustedes por haberme acompañado durante la lectura. A todos esos seguidores, muchas gracias. Espero que este mensaje haya llegado para ti. Y si no, espera el próximo mensaje para que de pronto coincida con las situaciones que te están pasando. Quiero enviarle muchas bendiciones y que todos sus caminos sean abiertos.